Este gobierno quiere hacer las cosas bien y nos da mucho gusto, enorme gusto que KIA nos haya entendido, nos haya comprendido y lo debo de decir públicamente, su generosidad fue grandiosa para el pueblo de Nuevo León y también tengo que decirlo para el pueblo de Pesquería que por mucho esfuerzo el alcalde ha estado intentando resolver los problemas que tiene la comunidad. Pero aquí tuvo que ver también mucho la mano izquierda de Ildefonso Guajardo, muchas gracias Ildefonso por ayudarnos y estar siempre en medio de una negociación que al final nos lleva a estar aquí. Así se hacen las grandes cosas y así se hacen los grandes sueños, cuando se trabaja de manera abierta, de manera transparente. Esta empresa viene a Nuevo León, viene a México a generar empleos, muchos empleos, cierto, pero también Nuevo León tiene que crecer para poder generar que sus empleos tengan la posibilidad de un crecimiento en su familia. Y tenemos que trabajar y aquí te ofrezco, alcalde, que vamos a trabajar para ayudar a resolver los problemas de pesquería. Sé que también la empresa KIA nos va a ayudar y sé que aquí están los diputados y aquí están los senadores. Todos vamos a trabajar para que pesquería también esté en la condición misma que se necesita para que la gente que vive en pesquería puedan tener también las mejores condiciones y puedan convivir con esta gran empresa.